Hola, soy Modesto San Juan, soy CTO en Domingo Alonso Group y hoy mi charla ha sido sobre complejidad, sobre complejidad en desarrollo de software. Esto da para una charla entera, pero una de las primeras fórmulas es intentar ceñirnos a estudiar cuál es el ámbito del problema que queremos resolver. La complejidad accidental normalmente surge de introducción de demasiados elementos en el proceso de solucionar un problema que a lo mejor todavía ni siquiera tenemos identificado, por ejemplo. Entonces, creo que la mejor fórmula es esa, es pararte a pensar, identifica bien qué tipo de problema tienes y no intentes tomar todas las decisiones al principio. Posterga las decisiones todo lo posible hasta que tengas más claro el problema. Tradicionalmente, antiguamente sobre todo, se intentaba dedicar mucho tiempo a análisis previo a los problemas y un poco con la idea de tener todas las soluciones claras desde el principio. Eso ya el tiempo nos ha demostrado que al menos en el software como se desarrolla ahora es un error y la mejor manera de evitarlo es precisamente esa, es ir descubriendo los problemas uno a uno, ir paulatinamente y de manera incremental ir añadiendo soluciones y reaccionar, reaccionar al cambio y asumir que desarrollar software es adaptarse al cambio, no es establecer un megaplan superdefinido que luego no va a tener posibilidades de cambiar. Al final los patrones no dejan de ser herramientas que debemos utilizar en el contexto del problema que estamos resolviendo, pero sí es cierto que hay ciertos patrones, especialmente ya cuando nos metemos en esceneros de complejidad, a lo mejor trabajando con eventos y cosas así, que patrones como el inbox o el outbox pattern nos pueden ayudar sobre todo a ahorrarnos algún disgusto. Y luego, si trabajamos en sistemas distribuidos, que son sistemas ya inherentemente complejos, es muy importante conocer los patrones típicos de reintentos, por ejemplo, y cualquier otro tipo de patrón cloud que nos vaya a ayudar a que, pues si alguno de los sistemas está fallando, pues no haga que se produzca un fallo en cascada. Pero sobre todo, independientemente de si el sistema es supergrande o no, en proyectos que están, digamos, dando esos pasos hacia el pasar de un monolito, a lo mejor a trabajar con eventos, que se le empieza a introducir cierta complejidad, el outbox y el inbox suelen ser muy, muy útiles en esos escenarios. Esa es difícil, o sea, pero es difícil porque no hay una fórmula mágica del éxito. Lo que pasa es que sí que hay fórmulas del fracaso. O sea, tener equipos que no están correctamente equilibrados, que no tienen personas con la suficiente experiencia o conocimientos, pues puede ser una fórmula de fracaso. Tenerlos, pues puede ser una fórmula de éxito. Pero sobre todo, cuando una vez que tienes un equipo equilibrado, que es un equipo que tiene la autonomía y tiene la capacidad de hacer cosas, de acometer cambios, yo creo que la mayor fórmula para el éxito es desarrollar de manera sostenible. De hecho, hay alguna charla en este evento que habla sobre el tema. Al final, el día a día es lo que nuestras decisiones que tomamos el día a día y las acciones técnicas de qué hacemos o de qué decidimos no hacer son las que van a condicionar que esto se convierta en algo que nos permite estar de manera sostenible en el día a día entregando valor, entregando al final funcionalidades nuevas y aportando donde es importante. Creo que eso es lo que marca la diferencia. El no dedicar de repente a decir, no, voy a meter una historia en mi backlog para un refactor. Los refactors están mejor si son oportunistas y si al final lo trabajamos un poco, pues la regla del Boy Scout o sobre todo, para que no me queden así de mucho nombre pomposo, lo importante es que sea algo que se trabaje en el día a día. Entregar valor es una responsabilidad del equipo en el día a día, pero hacerlo sobre un terreno habitable también. Y eso es una responsabilidad que tiene que ser tanto técnica como de los perfiles que tienen la capacidad de dar el espacio a los equipos para conseguir esa habitabilidad.